perfecto, gracias Carlos pues si os parece comparto la presentación diría que es esto vale, lo veis verdad si perfecto bueno al final un poco primera diapositiva de la presentación quien somos nosotros yo soy Nahuel soy CTO en una pequeña consultora informática la cual sobre todo nos dedicamos a desarrollo de software y alumno de la primera edición del WordCamp de Ciberseguridad junto con Albert que ahora se presentará yo soy Albert Tiguera soy especialista en seguridad trabajo para una multinacional catalana y bueno llevo trabajando en informática desde el 99 y en seguridad desde el año 2002 perfecto pues como os decía junto con Albert hicimos la auditoría de una aplicación web de un antiguo equipo del WordCamp de web y nada lo que hicimos es pues hacer una auditoría de un proyecto real simulando lo que sería una auditoría real desde el primer paso que sería el reconocimiento de todo el perímetro análisis de vulnerabilidades los test de explotación que pudiésemos que pudiésemos realizar y a partir de ahí pues todo lo que sería pues explotación y el informe es un prototipo un MVP de un car sharing de una plataforma social tipo tipo bla bla car la verdad es que como idea estaba muy bien y es totalmente funcional salvo por el error ese que muestra en la captura de pantalla por los cambios de políticas de Google Maps pero la aplicación era funcional y bueno al final tiene una gestión de usuarios una gestión de rutas en la cual yo como usuario pues puedo publicar mis rutas habituales y Albert como segundo usuario puede suscribirse a esas rutas y proponerme que compartamos ese trayecto entonces una vez explicado lo que sería el plataforma pasamos a ver un poco las vulnerabilidades que encontramos si quieres en esta parte sigo yo vale vimos bueno esto que es una chorrada que es el autocompletado de formularios que lo que lo que hace es que simplemente pues en un ordenador al que puedas tener acceso si te has logado antes pues puedes ver el usuario que se ha logado ¿por qué lo incluimos? a pesar de ser una chorrada pues por la siguiente vulnerabilidad que veremos y porque esto se arregla muy fácil implementando el atributo HTML autocomplete en off en todos los campos de los formularios ¿no? si pasas diapositiva Nahuel vale lo pusimos porque la política de contraseñas que tiene esta aplicación es débil bueno más que débil es muy muy débil porque cualquier usuario se puede registrar con un usuario que tenga una contraseña de tan solo un carácter tampoco validan mediante captcha nada ni tan solo cuando te llega el email de confirmación pues que confirmes que ese es tu email con lo cual este formulario podría ser explotado para crear una tabla de contraseñas por ejemplo o para saturar el servicio creando 10.000 usuarios lo que quieras vaya más cosas vale esto que estaba comentando por el chat y que ahora veremos smtps server missing config vale vimos que pues que los mails cuando te registras los envía manolo arroba voy aquí punto a ¿no? comprobamos los registros DNS del de SPF y vimos que estaba mal configurado y que aparte tiene una ausencia de política de EMARC con lo cual esto permite suplantar el correo electrónico entonces yéndonos un poco del scope pues creímos que era importante destacarlo ¿no? si pasa la diapositiva Nahuel creo que está el vídeo en directo bueno hay otra diapositiva de que aquí llega el mail de suplantado y aquí en el vídeo pues a ver vale aquí tenemos una pequeña demo comprobamos comprobamos los registros del dominio voy aquí punto a vale vemos que el SPF está mal configurado el DMAT no tiene firma de Cayenne tampoco vale pues simplemente nos vamos a hacer pasar por Manolo desde aquí le decimos que soy Manolo y que lo enviamos a una cuenta de Gmail que me he registrado me voy al correo de Gmail refresco y ya veo el mail aquí aquí vale esto que puede parecer raro o puede parecer que le ha pasado a esta gente porque son pequeños pues por desgracia no es así le ha pasado al CP ahora mismo hay una campaña de shipping que se hace pasar por la dirección general de tráfico le ha pasado a Wallapop cerrando el círculo y yo le avisé al CEO de Wallapop le suplante el email me he hecho pasar por Agus Gómez creo que se llama y le dije oye primero avisé al equipo de seguridad no hicieron nada y al cabo de una semana pues avisé al CEO digo oye revisaros esto y creo que a día de hoy no han hecho nada pero bueno es Wallapop tienen más problemas si pasamos a la siguiente diapositiva vale este sería el segundo vector de ataque que nos encontramos que es un insecure direct object reference lo que quiere decir que bueno es un fallo principalmente de programación pero que afecta a la integridad de los datos directamente porque es algo que acostumbra pasar o por desgracia pasa más de lo que debería seguro que Carlos ha encontrado mil ejemplos de esto en APIs programadas de manera rápido y pensando simplemente en la funcionalidad y no en otras cosas como sería seguridad al final cuando cuando se crea una API en un entorno de programación muchas veces se busca pues bueno segurizamos el entorno con un token miramos que endpoints son públicos y cuáles son privados pero hay una serie de configuraciones que te dejas por el camino como verificar que la entidad a la que estoy accediendo es la propietaria o es propiedad del propietario de ese token verificar las caducidades de los tokens analizar qué datos de las entidades devolvemos en las rutas públicas es decir si yo tengo un endpoint que me lista usuarios quizás exponer el hash del usuario es un poco arriesgado y eso es un poco todo lo que vimos aquí hay un modo de resumen pues un usuario fake hace login lista a todos los usuarios extrae un ID y modifica los datos de cualquier otro usuario con su token y el user ID de todo esto igual que queda el tema del correo tenemos una demo bueno esto es una captura de pantalla y aquí es una captura de pantalla no sé si se ve muy bien creo que sí con un cliente rest accedemos directamente a la API sería un postman en este caso es Insomnia pero es un cliente rest pues vemos que listamos todos los usuarios sin tener ningún tipo de autenticación ya ahí obtenemos todos los usuarios de la aplicación incluido el hash el mail etc vemos que nos copiamos un ID y podemos obtener una sola entidad independientemente si ese usuario somos nosotros o no pues por su ID hemos ido a hacer referencia a lo mismo lo que decíamos al hash del usuario al hash del password a todos sus datos lo mismo pasaba con las rutas solo que en este vídeo no lo incluye pero en las rutas pasa exactamente lo mismo las puedes listar todas puedes listar por ID etc y una cosa muy divertida es que podíamos actualizar un usuario cualquiera con un token cualquiera entonces escogíamos un usuario le pasábamos unos datos de fake y bueno con nuestro token de un usuario que ya nos hemos registrado previamente bueno nos dice venga aceptamos esos datos y alteramos la información de un usuario cualquiera o de un tercero y lo que era más divertido aún es que podíamos coger un hash generado por nosotros en la aplicación con una contraseña o un ABC1234 cogíamos nuestro hash de ese ABC1234 y se lo seteábamos a cualquier otro usuario a cualquiera o a todos porque al final puedes iterar a todos los usuarios y setearles ese hash a todos con lo que estás consiguiendo acceder a la información de otro usuario y limitar el acceso a ese otro usuario porque le estabas cambiando directamente la contraseña el hash que estaba bien generado no conseguimos romper ningún hash pero tanto nos daba porque para que necesitamos romper un hash si podemos crear uno y setearse a un usuario que queramos y lo último que podíamos hacer con esa API era eliminar un registro cogíamos un usuario cualquiera lo eliminábamos con nuestro hash y adiós eso podríamos haber hecho con un solo usuario con todos con lo que quisiésemos en este vídeo no lo llegamos a guardar pero de la misma manera que no se verifica ni la contraseña ni el correo en el formulario de login pues tampoco se hace evidentemente en la API porque ese formulario de login se consume a través de una API esta aplicación es en arquitectura cliente-servidor entonces tú podías crear un script como decía Albert creamos un script con un iterable de uno a diez millones y empezamos a mandar registros y ahí pues con el mismo correo vamos registrando o con correos que cambien un solo carácter vamos registrando usuarios no necesitamos verificar correo no necesitamos verificar contraseña hasta que la aplicación se caiga de hecho es otro de los fallos que veremos un poco más adelante ¿qué sería este de aquí? en este caso nosotros etiquetamos como una denegación de servicio un drive service pero no es una denegación de servicio provocada por nosotros sino una denegación de servicio por un misconfig de la aplicación básicamente porque de los mil millones de peticiones y pruebas que hicimos tanto para el tema de registro como para el tema de de testeo de fuerza bruta contra SSH etcétera etcétera vimos que bueno la aplicación se queda sin espacio y lo primero que se cae es la base de datos la base de datos al no tener espacio libre en el disco pues se desconecta y la aplicación te devuelve algo como connexión refuse en el puerto 27017 que es el puerto en el que corre MongoDB estos son los tres grandes fallos que vimos a partir de ahí vimos algunas cosas más que que también encontramos relevantes están detalladas cabe decir que todo esto está detallado en un informe técnico que Carlos tiene acceso a él y creo que se lo envió a los a los creadores de la aplicación y bueno estas son otras cosas que vimos que si quieres a ver esta parte explicada tú si bueno vimos que el servidor tenía varios servicios abiertos aparte de pues el Mongo y todo esto la página web tenía el puerto SSH abierto bien porque lo cambiaron de puerto no estaba en el puerto 22 estaba en el 3118 pero la seguridad por ocultación nunca es una buena idea porque al final te escanean la IP y te van a y te van a sacar lo que tienes empezamos empezamos a hacer fuerza bruta con el usuario root que puedes ver aquí aprobar passwords probamos si puedes avanzar Nahuel sí probamos pues troposcientos millones de passwords no me acuerdo cuántos y tenemos una demo de esto esto lo grabé ahora pues hay siete mil y pico peticiones siete mil y pico vemos que intento acceder de nuevo ahora estaba probando con el usuario S2User que es usuario de Amazon vale veo que puedo acceder me pide un password no lo sé de Neider vuelvo a probar no lo invento no lo sé de Neider bueno pues esto que después de siete mil trescientas y pico peticiones el servidor no bloquea el acceso esto es una mala idea porque es cuestión de tiempo acabar acabar encontrando un usuario y un password que te permita que te permita acceso al servidor ¿cómo se debería asegurizar esto? pues mediante mediante claves PKI instalar una clave pública en el servidor y te conectas con una clave privada desde tu desde tu cliente SSH ¿no? ¿qué más cosas podrían hacer? pues configurar file to ban para file to ban para bloquear ataques de fuerza bruta ¿no? no hace falta que se bloquea los tres intentos fallados porque todos podemos fallar pero yo que sé si te hago cien peticiones en un minuto o dos minutos bloqueame ¿no? otra opción que tienen pues no dejar el puerto 3118 abierto configuras for knocking que es como llamar a la puerta ¿no? dices vale pues hago una petición al puerto al puerto 50 hago una petición al puerto 60 otra al puerto 70 y entonces ya me abre el el acceso al bueno al 3118 que lo tienen configurado al SSH para mi IP no hace falta que esté abierto para todo el mundo y automáticamente cuando entro se cierra no hace falta estar abierto si podemos avanzar Nahuel no sé qué más había ah bueno vimos que estaban utilizando software obsoleto como bueno versiones de software que no estaban en la última versión y que tenían fallos de seguridad en este caso es una captura de pantalla de romcube que era el servidor de correo que hacen servir pues tenía varias vulnerabilidades esa versión pero bueno tenían también vulnerabilidades en bootstrap y en argondashboard entre entre otras y creo que ya está las recomendaciones las hemos comentado un poco y creo que ya estamos bueno aquí había un resumen de las recomendaciones que hemos ido diciendo a medida que veíamos los distintos fallos pero bueno son recomendaciones como os decía también se explican en el informe de seguridad y nada y eso es todo y eso es todo y eso es todo y eso es todo